porque está bien que se alimenten está bien que coman como armando ahora hagamos el otro asado ya trabajar hemos venido ya lo tasado y puro maíz esta raíz de la ceiba y por lo que hay que pasar por eso o sea que llegaba hasta donde lo curioso que mire lo curioso de que como dice don pelle el agua no la buscan se van por la orilla pero digo yo que solamente a los palos le falta hablar y ahora con los unos los corta no porque están vivos y allá abajo al lado del agua me le buscó para la tierra bajó y buscó para la piedra en el camino dan la vuelta y la parte en la piedra y avanza ya estuvo poco ya cumplida le dicen ese palo hay que sacarla para ver si le da con la moto o algo así va ya con la con este seco y escarbarle con la máquina aunque no vea que él pero escarbarle a la orilla yo le voy al mando que solamente por otro lado si limpio si más amplio ya conoce que moto esta basura va a haber más limpio citó todo esta basura cuando esta basura fue la chuga fue la chuga estaba será va a salir cuando se destaca ella va a jalar de la mía un cayuco también se puede tener la madera de la ceiba quiere cortar una lancha traigamos mejor de bambú entonces este que la hora ya se avanzó y el juego no lo hicimos pero si podemos limpiar por lo menos esto para dejarlo más avanzadito que voy a vaciarla vamos a vaciarla y vemos que pues si por bajo limpiarla pero será que un palo había nacido ahí o sembrado que está de lo que arrastraba de lo que arrastraba se secó no sé que habrá pasado pero de que está hondo está hondo y se arrastra vacas también sí sí vaca gente bolos de todo arrastrado está quebrado no es que si crece que no tiene idea mira hija no se llevaba un muchacho es que no crees tan mujer si crecen grandes hija si esta agua viene de allá arriba de San Antonio viene a la zona y medio vos la vas a ver si toda cieca pero cuando crece vaya si vos me estaba riendo de usted pero ya no no sé en serio si ustedes dicen que miraban los videos del 4K antes con esas páginas llegaron que miraban los videos vaya miren si se acuerdan nosotros nos dejamos ir en unos neumáticos aquí merito era cuando llegaba la agua estaba hasta ahí cuando vinimos pero es que antes no se entendía como estaba todo montudo no entendía nada mire ve todo eso son rebalsos de donde llega el agua para allá no se tira porque aquí es más alto es que esta crece como un río si 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 por eso que estamos esperando el invierno pasado la esperábamos este invierno no se va a esperar nunca y seguiremos esperando ella va vaciando mire ve y esto que le traba a tapar chula y mire cómo va ahí va con todo ahí va a tapar chula hay garza aquí arriba la atarraya papá allá en la presa ponela todo lo que va saliendo es que rápido corre mire porque como todo en la guanada allá no marica allá hubiéramos grabado cuando caía un montón de agua bien bonito cuando vamos 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 aquí vamos parece parece garza garza comprate un colador papá sí garza camina bien como que no fuera de campo de chuburnia aprende con estos zapatos super poderosos 4x4 y va a creer que le compró de esa y trae gina bajera va a creer pero siquiera tengo gina bajera vaya vaya mira si tiene espinas mira para acá vamos vamos corra corra para nuevo reto no 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 alcanza llegan hicimos la vez pasada yo no alcanza ayuda ah pues no dije nada no 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 dale 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 ay me picó una mica dale pues yo niño dale pues dale 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 espérase 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 hay una piedra aquí que se pade ah es cierto hizo una piedra intentar quitar la chicle ah es cierto allá abajo hay piedras así que tengas cuidado ah si si caen de cabeza caen para afuera para atrás cierto si llamábamos vaya si dale pues Alejandra dale pues Ale eh llegó chiquitín eh dale pues Ale va a creer todo el espacio de ahí que sigue que sigue denle denle que sigue bien bien tenga cuidado que hay piedra y va a tirar la chicle así pasame tu chicle porque te vas a tirar ay ya anda hermano ya no ya no ya no quita la chicle 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 por favor dale 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 ¿cuál es eso? la mona ahora eh eh ah si la Ale no se ha tirado no ah bien ya se tiró por eso no no va a pasar eh uh ah que raro te tiras dale dale por chicle dale 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 no espérate es que voy a tener que saltar yo ah dale pues estoy pensando dale dale no me quiero a tirar eh que chivo ahí hay hormigas si no hay donde pasamos aquello no estaba ah ahí hay donde pasamos va que marica y en piedra cayó en piedra cayó bien bruto ya les dije no se tiren para abajo que ya hay piedras y las llenas pues bicha las llenas de ellas que dijo que por lo menos andaba allí en las bajeras ah si en vez de él mil dólares bicha mil dólares por eso pues la deis escuchaste a chiquitín escuchaste dijo que la deis no importa importa más el chucho que ella si de aquí para allá pues la enana pero saltó a creer con los zapatos superpoderoso y no va a poder tratar como no el miedo lo que importa pero así con el salto que están siendo de un pie si llegan como que no vamos a chiquitín chiquitín digo no da dicha es de cuándo estás con tanta paja vos para saltar ajá a acabar y antes estaba con la mayela y va ella también con miedo era nadie está socando la última que se queda porque el gran miedo que la maneja mire pues ay dios así como a la vez y decirle si no va a saltar salto yo y te tiras de un solo chiquitín y de ahí vas a saltar chiquitín lo más que te va a pasar que te vieron una pata hija es lo más de ahí no llegas hija mira pues que bruta con que saltaba ya y casi llegaba y aquí no puede saltar estaba más lejos por eso digo y no puede saltar ahí mire pues mire pues como hasta ahí eso está afectado tu novio que ni quiera padecer villa pero agotábamos mil dólares vaya vaya igual que el ave caballito vaya pero así es mirada saltar sin miedo y sin miedo al éxito pero me he dicho que me rezamos siguiente vídeo